Don Carlos Iturgay, muy buenas noches. Hola, muy buenas tardes, todavía, ¿no? Bueno, Carlos, en primer lugar, nuestra enhorabuena. Ha decidido usted dar un paso adelante y volver a la política, ¿no? Pues sí, me lo ha pedido el presidente ayer en una conversación que tuvimos a media tarde, donde me informaron que habían decidido desde la Dirección Nacional que Alfonso Alonso no fuera el candidato a Lenda Cari, y me lo propuso, y yo con todo orgullo e ilusión le dije que sí, y bueno, pues si estamos 22 años después, pues estamos otra vez de candidato a Lenda Cari por el Partido Popular del País Vasco con toda la ilusión del mundo. Unos cuantos años después, efectivamente, si hacemos memoria, en 1998, usted consiguió el techo de votos que ha obtenido el Partido Popular en el País Vasco. Sí, sí, sí. Fueron unos momentos muy complicados y muy difíciles, donde ETA nos estaba aniquilando al Partido Popular del País Vasco, y sufrimos sangre, sudor y lágrimas, como se suele decir, pero resistimos gracias, sobre todo, a la fortaleza y a la valentía de todos los militantes y todos los exfragos electos del Partido Popular del País Vasco, que son, yo creo que escribieron una página en la historia política de este país con esa resistencia. De esos tiempos, hasta ahora, han cambiado mucho las cosas. ETA ya no mata, pero da la impresión de que la intransigencia sigue instalada en la sociedad vasca, ¿no? Sí, ETA no mata, pero ETA no nos deja vivir, ¿no? La famosa frase de una compañera mía, María José Usantizaga, de San Sebastián, ¿no? Y que tenía toda la razón, porque hoy solo tenemos que ver que ETA… Y hay que contar por qué ha pasado esto. Esto ha sido un proceso que Zapatero comenzó, en un proceso donde él hizo todo lo contrario a lo que hacía el Partido Popular. El Partido Popular ilegalizó al brazo político de ETA en las instituciones. Zapatero lo legalizó para, entre otras cosas, con ese brazo político de ETA, como se está viendo ahora con Sánchez y con los que quieren romper y destruir España, que son los nacionalistas catalanes y los vascos, pues con ellos, junto a los comunistas de Podemos, todos juntos, todos ellos lo que pretendían, como le digo, es arrinconar al centro derecha y hacer un frente popular para que la derecha o el centro derecha no llegara al poder. Y Sánchez hoy es el alumno aventajado de ese proceso que comenzó Zapatero y que lo ha puesto práctica a Pedro Sánchez. El hecho de que el Partido Popular recurra ahora a usted para el País Vasco, ¿quiere decir que el partido está volviendo a recuperar esos principios y valores que algunos consideraban que, al menos en el PP Vasco, se habían abandonado un poco? Bueno, yo lo que espero y deseo, porque a mí me gusta ya mirar al futuro, lo que espero y deseo es que los ciudadanos del País Vasco se den cuenta que hay ahora un espacio en el País Vasco, que es ese espacio de la defensa de la unidad de España, de la Constitución Española, de las libertades, defender las libertades. Ese espacio que existe en el País Vasco solo lo rellena en estos momentos el Partido Popular y Ciudadanos, la coalición PP y Ciudadanos. Y solo lo rellena el PP y Ciudadanos porque quien se ha descabalgado de ello ha sido el Partido Socialista. Hace años estaban con nosotros en la defensa del constitucionalismo cuando estaba Nicolás Redondo Terrenos, pero ahora, pues ya lo ven, el Partido Socialista coleguea con Oteri, coleguea con los que quieren destruir España, los secesionistas, en Cataluña, en el País Vasco. Y ahora, pues también le quiero decir que se clarifica también los espacios en el País Vasco y yo estoy encantado de que esto también sea así y que sepa la ciudadanía vasca que en este espacio, en este espacio de defensa de la unidad de España, ahí van a tener una papeleta que es la papeleta de PP y Ciudadanos que vamos a defender los valores que siempre hemos defendido desde el Partido Popular de España. ¿Y el hecho de que Pablo Casado le haya elegido a usted, a pesar de que usted estaba a favor de Soraya Sáenz de Santa María en el Congreso en el que él salió elegido, ¿viene a significar cierre de heridas en el seno del partido? Yo creo que sí, ¿no? Pero es que el día siguiente Pablo Casado dijo que estábamos todos unidos, que era el Partido Popular Nacional. Yo espero y deseo que esto sea así y yo, pues mire, soy un claro ejemplo, ¿no?, a que no ha habido ninguna reticencia a esa cuestión, al revés. Pues como usted dice, vamos a mirar al futuro. Un par de cuestiones muy rápidas. ¿Qué le parece el acuerdo con Ciudadanos? Yo estoy a favor de, porque mire, estoy a favor de que el centro derecha asume. Estoy a favor de que ese centro derecha asume porque ya tenemos el ejemplo, lo que ocurrió en Navarra, junto con nuestros hermanos de UPEINE, que aquella noche electoral de las generales nos dio una alegría en Navarra, ganando, triunfando la coalición Navarra Suma, que ahora, pues en el País Vasco vamos a hacer lo posible para también tener un buen resultado y me gustaría que esto, pues, extendiera luego a Cataluña y al resto de España, como es normal que quiera alguna cosa, que la tengo yo y que me gustaría que lo tuvieran los demás. Y un último detalle, don Carlos Iturgaiz. ¿Cree usted que hay otro gobierno posible para el País Vasco? ¿Perdón? ¿Hay otro gobierno posible para el País Vasco, más allá del que hemos conocido estos años? Sí, no es que sea posible, es que es necesario. Sobre todo cuando hemos visto lo que están haciendo el nacionalismo, cuando han tenido un primer gran problema de su historia, como es el vertedero en estos momentos de Zaldívar, donde hay todos los trabajadores, todavía los escombros. Y donde, además de estar esos trabajadores debajo de los escombros, que, por cierto, quiero mandar mi apoyo, solidaridad y afecto a la familia de esos dos trabajadores, el Partido de la Nación de Estabasco ha mentido a los ciudadanos, contándoles, pues, ha sido como ábalos con el tema de Venezuela, muchas versiones de lo que era el vertedero de Zaldívar. Ha demostrado que son incapaces de solucionar los problemas reales de los ciudadanos vascos, y lo que hace falta ahora, lo que yo creo que hace falta ahora, es que cambien las tornas y que los vascos sean conscientes de que no pueden estar allí en ese gobierno quienes mienten a los ciudadanos y quienes además tienen casos flagrantes de corrupción, como el caso de Miguel Enalaba, donde ha sido sentenciado dirigente del Partido Nacionalista Vasco por casos de corrupción. Don Carlos Iturgaiz, quienes le conocemos desde hace muchos años, de los tiempos difíciles, de cuando ETA intentó matarle en tres ocasiones, sabe que le tenemos aprecio y respeto, y le reiteramos nuestra enhorabuena por su vuelta a la política, y mucha suerte en estas elecciones en el país. Muchísimas gracias, sabe que el mismo afecto le tengo yo a usted. Muchas gracias, un fuerte abrazo, adiós, un saludo. Gracias, hasta luego. Adiós, un saludo.